¡Hola gente! Soy Chiquito Gamer y en esta ocasión nos encontramos con un nuevo video en el cual vamos a ver los 5 autos más rápidos del mundo en el primer semestre de este año 2017 así que sin más que decir, ¡empecemos! En el puesto número 5 nos encontramos con el Bugatti Chiron este automóvil fue presentado en el show del motor en Ginebra el 1 de marzo del 2016 el Chiron cuenta con un motor de 16 cilindros de 8 litros quad turbo arrojando así un total de 1.479 caballos de fuerza dando una velocidad máxima de 463 km por hora acelerando de 0 a 100 en 2.5 segundos un detalle de este auto es su exclusividad ya que solo se han vendido 200 unidades desde que empezó la producción en 2016 cada auto vale un total de 2.400.000 euros y algo a resaltar de este auto del Chiron es que es el sucesor del gran Bugatti Veyron que fue lanzado hace poco más de una década atrás sin duda alguna un gran auto que es digno de estar en este top de los 5 mejores autos así que sin más que decir, ¡pasemos con el puesto número 4! en el puesto número 4 nos encontramos con el Koenigsegg One One este modelo de automóvil super deportivo biplaza producido por el fabricante sueco Koenigsegg desde el 2014 pues este automóvil fue presentado en marzo del 2014 en el salón del automóvil de Ginebra el Nobret del automóvil viene del poder ya que cuenta con 1.361 caballos de fuerza y pesa alrededor de 1.361 kilogramos lo que nos da a entender que cada caballo de fuerza puede 1 kilogramos del vehículo el One One está equipado con un motor V8 de doble turbo de 5 litros utiliza una transmisión de doble embrague de 7 velocidades el One One acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en alrededor de 3.37 segundos y de 0.400 en 20 segundos el costo de este mega auto es de 1.6 millones de dólares si tienes el dinero y quieres un One One lamento decirte que solo fueron producidas 6 unidades y todos ellos ya fueron vendidos ahora sí, sin más que decir, ¡pasemos con el puesto número 3! en el puesto número 3 nos encontramos con el Trion Nemesis el Nemesis es un supercar de 4 ruedas motrices que este auto será propulsado por un motor V8 twin turbo de 9 litros capaz de producir una gran cantidad de 2.000 caballos de fuerza la energía será canalizada a las 4 ruedas a través de una transmisión secuencial de 8 velocidades este superauto fabricado por la marca americana Trion es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros en tan solo 2.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 486 kilómetros por hora el Trion Nemesis es tan exclusivo que nunca podrás ver dos iguales ya que el propietario puede personalizar el auto a su propio gusto otro detalle a destacar es que solo se van a producir 50 unidades de este maravilloso auto así que sin nada más que decir, ¡pasemos con el puesto número 2! en el puesto número 2 nos encontramos con el Mosler MT900 GTR el Mosler MT900 Twin Turbo Launcher debutó oficialmente en la semana de velocidad Bonneville en el 2009 ya tiene tiempo este auto, pero que sea viejo no significa que no sea rápido, sino todo lo contrario este superauto es capaz de alcanzar los 488 kilómetros por hora y si el combustible es de gasolina de competición de 118 octanos y se realizan algunas reformas en la aerodinámica del coche podría alcanzar los 600 kilómetros por hora ¿cómo se les ha quedado el ojo? de este auto no se tiene mucha información del motor ni otras características pero algo con lo que sí se cuenta es con el peso de este superauto que es de 861 kilogramos sin duda alguna una gran ventaja para alcanzar las altas velocidades de este auto así que se podría decir que entre menor sea el peso, más será la potencia ahora sí, pasemos a presentar el auto más rápido del mundo ¿están listos? pues entonces pasemos con el puesto número 1 y en el puesto número 1 nos encontramos con el Debil Sixten este automóvil con un diseño futurista fue presentado por primera vez en el salón del automóvil de Dubai en el 2013 el Debil Sixten cuenta con un enorme motor de 16 cilindros de 12.3 litros que en el lleva 4 turbocompresores obteniendo la gran cantidad de 5000 caballos de fuerza así es, escuchaste bien, 5000 este superauto es capaz de alcanzar la velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 1.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 560 kilómetros por hora sin duda alguna el auto más rápido y potente del mundo hasta la fecha lamentablemente no se tiene mucha información sobre él pero de lo que sí es seguro es que un par de unidades han sido producidas y transitan libremente por las calles de Dubai tampoco encontré ni el precio ni las unidades producidas pero lo que creo es que con el paso de los años este automóvil será más conocido y se venderá en más partes del mundo y bueno este ha sido el puesto número 1 el Debil Sixten sin duda un gran auto con un diseño muy futurista muy fuera de lo común pero que tiene un gran motor y seguramente pues sea el más rápido del mundo por un par de años o pueda ser que en el siguiente semestre salga otro que lo supere no se sabe y bueno gente pues esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado de ser así me lo dejan saber con su like si son nuevos los invito a que se suscriban y bueno este video se actualizará en el siguiente semestre de este año más o menos en diciembre o noviembre así que sin más que decir nos vemos buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!